Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos ven a través de nuestras redes sociales y también a través de semana.com. Y en esta tarde estamos conectados con ustedes para hablar sobre una historia muy conmovedora y que está generando muchísimas preguntas y tiene que ver con un joven colombiano de 22 años llamado Julián Esteban Beltrán, quien está desaparecido en la ciudad de Barcelona, en España, desde el pasado 6 de enero. Invitamos hoy a su mamá, a Lilian Rivera, precisamente para conocer más de esta historia y para darle más eco a la voz de esta familia que está muy, pero muy preocupada. Así que bienvenida a Semana, señora Lilian, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, Pia, y al grupo de trabajo por tenerme aquí y dejarme hablar en su canal. Bueno, Lilian, por favor cuéntenos, para empezar, ¿por qué Julián vive en España o por qué está en España? Julián se fue para España porque quiso como tener un mejor futuro, no le salieron varias cosas acá y bueno, se quiso ir. ¿Y cuál fue la última comunicación que usted tuvo con él? El 6 de enero a eso de las 3 de la tarde, como es costumbre, nos hablamos como todos los días, como intermitente de hora, por la mañana, por la tardecita y ya el 7 ya no tuve comunicación con él. ¿Y ustedes son una familia de cuántas personas? ¿Él se comunicaba también con su papá o tiene hermanos o hermanas? Sí, tiene el papá, tiene una hermana y se comunicaba con todos, sí señora. Y señora Lilian, ¿el, Julián, estudia allá en Barcelona? No, no señora, él era barbero. Barbero. ¿Y cómo supo usted que él estaba desaparecido? Cuéntenos un poco lo que ha pasado desde el 6 de enero. Bueno, ya el 7 cuando yo le escribí, como de costumbre, él no me contestó, el 8 tampoco me contestó y ya pues alguna vez, una nomás, él como que se le refundió el teléfono y entonces ya al tercer día pues ya me dijo mami no te preocupes, estoy bien, se me refundió el teléfono ya cuando era el 8 de enero yo me empecé a preocupar, ya al 9 no aparecía, empecé a decirle a todos los amigos que qué había pasado, entonces ya fue que me contaron que se fue para una fiesta y que de ahí no aparece. ¿Y cuál ha sido su comunicación con las autoridades? ¿Cómo va la búsqueda de él en ese país? Mediante la cancillería, el consulado en Barcelona, hemos estado muy pendientes desde que reportamos su desaparición, solo una sola vez me ha contactado los mozos de escuadra en Barcelona y me han dicho que están en investigación por la desaparición, pero no sabemos ninguna otra noticia. ¿Y usted, su esposo o algunos de sus familiares va a ir a España? Entiendo que ese era el plan, pero algo impidió que sucediera. Sí, desafortunadamente me había negado la visa, pero hoy, gracias a Dios, ellos replantearon la decisión y me van a dejar ingresar a España a conocer qué pasó con mi hijo. ¿Y qué día va a viajar usted a España, señora Rivera? Estamos ya mirando tiquetes y estamos mirando a ver si la otra semana ya puedo estar ya en Barcelona. ¿Y usted ha tenido comunicación con amigos de él, conocidos, allá que quizás tengan alguna pista, que sepan algo de lo que le pudo haber ocurrido? Sí, estoy en comunicación con los amigos, los que me ayudaron a buscar, los que me han ayudado a investigar, pero bueno, no se sabe nada más, no se sabe nada más, ellos han bien investigado y pues obvio a ellos no le dan ninguna razón porque no son la familia. Señora Linian, ¿y la Cancillería acá en Colombia o el gobierno colombiano, qué le han dicho? ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿La han apoyado en algún sentido? Sí, sí señora. Como digo, el gobierno y la Cancillería han estado muy pendientes de mi caso. Ellos como Estado hacen hasta donde les permite el otro Estado, pero me han ayudado mucho y también por ellos pienso que es este gran triunfo que es irme para España a mirar qué pasó con mi hijo. Bueno, pues señora Lilian Rivera, estaremos muy pero muy atentos a la búsqueda de su hijo, esperamos que lo pueda encontrar y estaremos muy pendientes a todas las noticias que se desarrollen, ojalá este joven colombiano barbero esté bien. Gracias por estar acá con nosotros y esperamos dar a conocer entonces esta historia y esta noticia. Muchísimas gracias a ustedes, lo vamos a encontrar, ese es mi lema, lo vamos a encontrar. Muchas gracias y gracias a todas las personas que están acá conectadas con nosotros, muy invitadas a compartir esta historia en sus redes sociales. Ya saben que encuentran este y más noticias a través de semana.com. Hasta luego.